Hola que tal ready sean todos muy bienvenidos a un nuevo video estamos más prendidos que nunca antes de empezar esta brutal video reacción quiero pedirte que por favor vayas y me sigas en mi cuenta de instagram como tmaxready si aún no me están siguiendo para que cumplamos la meta de los 10.000 seguidores y podamos ser una unión podamos estar más unidos más fuertes que nunca seguir subiendo nunca bajando no tenemos más y aquí tenemos a six night nicky minach de fe así que no esperemos más y démosle play wow mi gente siento que esto va a ser una bomba lo que dijeron al principio fue lo siguiente o sea es el jodido tritway rey de nueva york viendo por la reina u estás en lo correcto que estas perras sepan negro reinas de brooklyn muro de la instrumental así que esto no será agradable ya me encantó el vídeo me encantó la escenografía comiendo un heladito ahí con todo el manjar del mundo mi gente qué es lo que acaba de decir esta vagina se mojó y mojó tengo ese goteo goteo tengo ese súper humectador golpea eso ella es una bifi su nombre es que que esa se come mi pene como una loca what the fuck o sea esto es más explícito que lo que cantan en español por favor ni siquiera sé cómo por qué hice eso ni siquiera sé cómo por qué hice eso todo lo sé es que no puedo casarme le hablo lindo para que no pelee o sea six night se va con todo mi gente si ustedes creían que bad bonnie cantaba explícito miren a six night oye creo que esos perritos son más caros que la mure así es mi gente esos perros son muy carísimos el look que tiene six night wow es de envidiar miren esa camisa por favor es como animal print me encantó los chores también y si se dan cuenta atrás hay como puros globos que forman como una boca con dientes y adentro hay como ojos que bastante raro bastante normal como que te fumas marihuana y quedas bastante aturdido me encanta ese ritmo cuando no paran de cantar cuando no paran de hacer trat ahí le está dando beso al perrito un nuevo look también six night con el pelo tomado liso me encantó el vídeo tengo que decirlo bastante colorido la verdad que está bastante brutal después qué es lo que dijo six night dijo en realidad no quiero amigos en realidad no quiero amigos no verso número 2 dijo draco consigo ese retroceso cuando explote esa cosa en tu instrumental ellos no regresaron al tiro un tiro rango corto punto rojo cabeza de lado si eso pienso si eso vivo llama un uber llama un uber por favor con mi tirador con un ruger vamos a hacerlo esos negros dicen que están matando personas pero en realidad yo lo hago en realidad no quiero amigos en realidad no quiero amigos no que brutal mi gente niki minash más brutal que nunca ahí con la pistola de juguete con sus nalgas obviamente ya conocidas todos las conocemos Esta chica es una queen en realidad Es una reina, no tengo nada que decir Miren a Six Nights por favor Esos dientes son únicos de él Es algo muy original de él Veamos que acaba de decir Nicki Minaj Por favor, si le habrá puesto algo explícito Igual que Six Nights Eso lo veremos ahora Nicki Minaj dijo Él trata de hacer el 69 como Tekashi Llámalo papi, palabra para Ashab Deja a mí Rocky, yo soy de Nueva York Así que soy engreída Dijo que folla con mi pose Coupet McCloud como Kardashian Deja la vagina en Versace Dijo que soy bonita como Tinaji O sea, what the fuck, ¿qué está hablando? Pon eso en tu rostro, conseguí hacer el caso Ok, ok mi gente Nicki Minaj también se está yendo a fuego Creo que esta canción está bastante dura Y la letra también Ahí se están comiendo el heladito Como la portada que puse en mi video Mi gente Pero ahí están animados Aquí están como en la vida real Oye, que nalgotas que se gasta Nicki Minaj Yo digo que son muy grandes en realidad No sé qué opinan ustedes Pero yo digo que son demasiado grandes O sea, para qué tanto cabrón Para qué tanto Han visto el video de Anaconda Han visto el video de Anaconda Wow, podríamos hacerle una reacción a Anaconda Quedarían impactados Me encantó como cambió los colores del pelo En una lo tiene amarillo En otra lo tiene negro Y aquí como vemos lo tiene rosado Que también combina con su vestimenta Tiene ahí unos collares obviamente de diamante No mi gente En realidad le pusieron con todo en la producción de este video Se fueron con todo Wow, con todo mi gente ¿Qué fue lo que dijo después Nicki Minaj? Y dijo esto Ey Draco, consigo ese retroceso Cuando regrese tú ya no podrás tener de regreso tu mierda De hecho, esta es perra De hecho, esta es perra Odio a las charlas cortas No follo con chit chat Ay sí, acaba de parar de trabajar Así que ellos me dieron a conocer Trae de vuelta mi muñeca Ven rockeando facho Tengo a todas esas perras como Ey, ¿qué es eso? Ok, mi gente Y en realidad, obviamente Cuando dicen el coro En realidad no quiero amigos En realidad no quiero amigos Estos chicos no quieren amigos No sé qué rayos estará pasando aquí Yo no quiero amigos Ey, esa frase me resulta bien conocida No sé si ustedes escucharon esa canción que cantaba este tipo No recuerdo cómo se llamaba Era uno medio gordito que cantaba con Justin Bieber Que decía Algo así creo que era No recuerdo Pero era algo parecido Como que no puedo evitar mirar los senos de Nicki Minaj No sé, como que me dejan perplejo cabrón Trato de ver el video Y Nicki Minaj como que está Qué rayos se está pasando Young Money Manny Ok, vamos a ver lo que dijo Obviamente al último Six Night Mi gente Y dijo esto Inni Mini Mini Mou Agarré una perra por su pie Si ella no está follando conmigo Y no con Nicki La sacamos por la puerta En realidad no quiero amigos En realidad no quiero amigos Mi antigua zorra trajo esta Benz Nicki acaba de saltar en esta mierda Cómo no quiero ver esa perra de nuevo Ey, Mini Mini Mou Agarré una perra por su pie Si ella no está follando conmigo Y no con Nicki Y ahí dice lo mismo Obviamente Luego Nicki Minaj Obviamente en el final Dice Mmm, Young Money Young Money Bunny Cabello colorido No me importa En realidad no quiero amigos En realidad no quiero amigos Y en realidad no quiero amigos Me gustó el tema chicos Tengo que decírselo Que nalgotas de Nicki Minaj Nicki Minaj es como nalgas Nalgas Nash Debería ponerse Ok Redis Llegaríamos hasta aquí Con esta video reacción No olvides ir a mi Instagram Inmediatamente Ahora mismo hazlo Aquí está el link En la descripción Por favor Para que cumplamos la meta De llegar a los 10.000 seguidores En mi cuenta De Instagram No olvides suscribirte A mi canal Tocar la campanita De notificaciones Que te avise inmediatamente Cuando suba un nuevo video Nos estaremos viendo muy pronto Adiós Redis Adiós Redis Adiós Redis Adiós Redis Adiós Redis Adiós Redis